Estados Unidos ha informado que esta semana viene un contraataque de parte de Diosdado Cabello y es por lo siguiente, al parecer Maduro estaría negociando con la oposición nuevamente con el gobierno de Noruega para poder realizar unas elecciones Estados Unidos ha dicho que podrán darle la seguridad a Maduro mientras no esté en esas elecciones en el poder y lo van a poder cuidar, lo van a poder proteger eso se lo ha garantizado Estados Unidos a Nicolás Maduro ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que viene? Aparentemente Diosdado Cabello sabe que Maduro no soporta más esta situación de crisis está buscando una salida Es por eso que Diosdado estaría hablando con Estados Unidos quiere tener las mismas opciones de negociación que Maduro Maduro ya no tiene mucho más que hacer allí lo más que le queda al saber que se hunde el barco completamente es buscar una salida negociada Diosdado ya lo sabe y lo anticipó Él no quiere eso Diosdado tiene un plan Él va a tomar el poder de Venezuela ¿Cómo lo hará? Tendrá que adelantársele primero a Nicolás Maduro y sus negociaciones que está haciendo con la oposición Noruega y Estados Unidos Tiene solamente esta semana y pocos días Diosdado podría dar una especie de golpe al mismo régimen Y es que él es el presidente de la asamblea nacional constituyente Y aunque sea ilegítima dentro de Venezuela ellos pueden poner de a dedo al mismo Diosdado Cabello como una especie de presidente de transición Diosdado se ha interpuesto a Maduro y Estados Unidos lo sabe Es por eso que han estado enviando negociadores a Diosdado Cabello Maduro lo sabe Y si Maduro es despojado de su puesto y no logra hacer algo con la oposición o con los Estados Unidos entonces lo perderá todo no tendrá protección Ahora mismo Marco Rubio ya lo dijo están presionando a Nicolás Maduro para que concretice una salida negociada de Venezuela junto al gobierno de Noruega y la oposición Solamente Maduro debe decir que se irá cuando hagan elecciones Mientras tanto él tendrá entonces todavía algo de poder para tratar de convencer a otros tratar de ayudar a otros de su círculo a buscar unas garantías y un exilio en algún país que Estados Unidos les ayude a aconsejar Pero hay otro problema Padrino López no se sabe muy bien Se sabe que él está con Rusia y Rusia quiere diálogo ¿Por qué? Porque Rusia tiene sus intereses ¿Qué sucede? Si Maduro se va o se queda o Diosdado o Juan Guaidó son los presidentes de transición necesitan a Padrino López ambos Diosdado Cabello necesita a Padrino López y Juan Guaidó Inclusive si Rusia quiere una transición negociada también tiene que estar a la mano de Padrino López Entonces se estarían peleando entre estos mismos militares y ahí un gran problema si Padrino está con Rusia y Rusia se pone de acuerdo con Juan Guaidó y Estados Unidos para poder hacer unas elecciones sin Maduro ellos no van a estar de acuerdo que venga Diosdado Cabello y que de un plumazo venga a ser el presidente encargado de una transición en Venezuela La única forma sería que Rusia estuviera a favor de Diosdado Cabello pero eso sabemos que no es así Rusia solamente confía en Padrino López Diosdado tendría que convencer a Padrino López y eso no va a suceder Padrino López tira más para Rusia y Diosdado que ya visitó Cuba simplemente lo hizo para tratar de ganar al régimen ganarse al régimen porque si vemos una confrontación entre Padrino López y las fuerzas de Diosdado Cabello a pesar de que tiene familiares en las fuerzas armadas será muy difícil para Cabello poderle ganar a Padrino López lo más seguro es que si Maduro se acelera esta semana y logra un acuerdo con Estados Unidos lo más probable es que Diosdado no pueda o no tenga el tiempo para realizar este golpe al régimen pero Diosdado no se va a quedar con las manos atadas él sabe que no tiene ninguna garantía de su libertad ¿qué hará entonces él? ¿se resolverá esto esta semana? díganos usted ¿qué opina? déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal